En este vídeo te decimos cómo saber si fallan los anillos de un motor. Los anillos de pistón deben permanecer fuertes durante mucho tiempo. Sin embargo, como la mayoría de las piezas de un vehículo, eventualmente se desgastarán. Deberá reemplazar estos componentes rápidamente o, de lo contrario, su vehículo enfrentará daños más graves. Este será un daño que le costará miles de dólares en lugar de cientos de dólares. Por lo tanto, es importante reconocer los síntomas de los anillos de pistón defectuosos a medida que ocurren. A continuación se muestran los 5 síntomas principales de aros de pistón defectuosos y gastados en su automóvil. 1. Fuga de aceite en la cámara de combustión. Siempre que tenga anillos de pistón desgastados o dañados, perderán aceite. Es probable que este aceite llegue a la cámara de combustión interna. Una vez que eso suceda, habrá una gran cantidad de aceite consumido a un ritmo rápido. Para evitar que se genere demasiado calor en el motor, deberá agregar más aceite para complementar el aceite que se escapó. Por supuesto, sólo debe hacer esto para que pueda ganar suficiente tiempo para llevar su vehículo al mecánico y pedirle que arregle la fuga. 2. Rendimiento deficiente de aceleración. Los anillos de pistón dañados o desgastados harán que la potencia del motor disminuya. Notará esto cuando pise el acelerador para intentar acelerar su vehículo. En lugar de ir más rápido a medida que acelera, habrá una reacción retardada a la aceleración. Incluso pueden pasar más de unos segundos antes de que empiece a ir un poco más rápido. Pero no irá tan rápido como le gustaría. 3. Exceso de humo de escape. Los anillos de pistón defectuosos pueden provocar que salga humo de escape de color gris o blanco por el tubo de escape. 4. Este es el resultado de la combustión del aceite con fugas dentro de la cámara de combustión. Será una nube de humo muy espesa que podrá distinguir de cualquier otro tipo de humo de escape. Si ve que sale este humo, puede culpar a los anillos de pistón defectuosos. 4. Sin aceleración. A medida que la mala aceleración continúe por tener anillos de pistón en mal estado o desgastados, eventualmente se volverá tan mala que no podrá acelerar en absoluto. Simplemente pisará el pedal del acelerador y el vehículo simplemente no podrá pasar de cierta velocidad. En algunos casos, no podrá moverse en absoluto, dejando su vehículo estacionado y estancado. 5. Motor sobrecalentado. Si no nota la fuga de aceite por tener anillos de pistón defectuosos, su motor comenzará a calentarse. Recuerde que el aceite es lo que lubrica el motor y mantiene refrigerados sus componentes móviles. Si estos componentes comienzan a calentarse demasiado, sobrecalentarán el motor. Esto podría causar daños permanentes en el motor, que es el problema más costoso que tendrá que solucionar. Si te ha gustado el video suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!